La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Confianza de ordenar Jesús tu sangre de Él Que nos puede perdonar Que nos puede completar Sólo de Jesús Sólo de Jesús Sólo de Jesús Sólo de Jesús La sangre Gracias por tu cruz Gracias por tu cruz Sólo de Jesús Sólo de Jesús Sólo de Jesús La sangre La sangre Que nos puede perdonar Que nos puede completar Sólo de Jesús Sólo de Jesús Sólo de Jesús La sangre Sólo de Jesús La sangre La sangre La sangre La sangre